Ah, 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 ah Este es un tour dedicado a toda esa gente que... Eh, ah, 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 eh Breaking Bad, Marter One, Jesse Pinkblum, Mike Tyson Pinche Gingos, quiero tortas, ando chido, pero miseria Soy de barra, chespirito, chisho joto, pinche perro Ah, 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 touchy craze Fui con picos y le dije Esa camisa apesta That shit great That shit great No me toques, ando chido, mira ya Superman come pan, argo apesta Mexi belgas, plan mcdonalds, pide whoppers Jolo swaggings, pinche goba, Caesar home That shit great Fui con el veterinario Mi perro está enfermo Cúrelo Joven, eso no es un perro Es una rata gigante